Mercedes-Benz presentó en Amsterdam la cuarta generación de su modelo Clase A, un vehículo que llega con un nuevo sistema de entretenimiento, el MBUX, con el que la marca quiere revolucionar la conectividad a bordo de este vehículo, al que ha rejuvenecido aún más su imagen sin olvidarse de la seguridad, ya que incorpora nuevos asistentes a la conducción. Para el presidente de Daimler y responsable de Mercedes-Benz Cars Dieter Tschetsche, el Clase A incorpora la definición de lo que para el fabricante alemán es el lujo moderno. Así estrena el nuevo sistema de entretenimiento Mercedes-Benz User Experience o MBUX, del que la marca ha solo adelantado que supone un punto y aparte en comparación con la competencia. También dispone de una serie de asistentes a la conducción que hasta ahora estaban reservados a los automóviles de lujo. Además, su diseño exterior ha cambiado y ahora parece más bajo y más ancho, especialmente en las versiones más deportivas. La marca dará más detalles del vehículo de acceso a la gama de Mercedes-Benz en el Salón del Automóvil de Ginebra, que se celebrará del 8 al 18 de marzo próximo.